Y con 2010 llegó una nueva era, una nueva década, que necesitaría nuevos símbolos. Y el mundo comprendió que había llegado el momento de descubrir un nuevo horizonte, una nueva ilusión, una nueva mirada, que les reveló que todo sería diferente. Este sábado, 23 y domingo, 24 de enero, no te puedes perder la gran maratón de DJ, solo y exclusivamente en SNW Radio. En cabina estarán todos nuestros DJs y locutores. El aire del mar, Tio Hazard, Luiso DJ, DJ Bossert, DJ Especba, Henry Gru, Oxidboy, Marco Arantia, John Santiso, Barry DJ, Sergio DJ, DJ Anillos. Ya lo sabes, este sábado y domingo, no te puedes perder la gran maratón de DJ, aquí en SNW Radio, nueva temporada 2010. Todos nuestros DJs y locutores reunidos en dos días de auténtica locura.